Hola, tiburones, soy Yana Alte Solís y me pueden decir Yana porque creo que es más sencillo para ustedes. Lo que más me apasiona en la vida es México. Realmente amo México. Y uno de los productos más top of mind es definitivamente la piñata. Entonces, por eso es que comencé con una empresa de piñatas. Sé que hay varias cadenas que quieren mi producto. Yo no he podido entrar con ellos porque no tengo la capacidad financiera de darles. Por eso es que vengo aquí a pedirles 2.5 millones por el 20% de la compañía. La sensación de pegarle a una piñata de estas contra una normal es lo mismo, es diferente. ¿Qué cambia? ¿Qué te parece si te invito a que lo pruebes? Vámonos. ¿Y hay palo? Sí, claro. Pero con fuerza. Eh, Rodrigo, ¿qué pasa? ¡Eh, Rodrigo! Oye, está buenísima. Mira, 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 está feliz. Míralo. El típico niño cantalla. ¡Súper! Oye, está muy buena la luna. La sensación de pegarle está buenísima, ¿eh? Pero tu empresa vale 3 millones de pesos. ¡El amor! Sí, el precio sí está para darle de palos, ¿eh? Yo te voy a hacer una oferta. Yo te doy los 2 millones y medio, pero quiero el 50 menos una acción. Es decir, tú, para que tú conserves la mayoría, tú todo. Y además de eso, pues el apoyo para meterlo en puntos de venta y te puedo ayudar mucho en eso. Muchas gracias. Mi oferta sería 2 millones y medio por el 40%. Yo te voy a dar los 2 millones y medio, igual que Jorge, por el 40%. Pero te doy chance que me recompres de aquí a tres años la mitad a lo que pagué, más 1.5% más. Y me devuelvo el 20% y ya te quedas tú con lo demás. Lo que quieres que te haga bien. Gracias. Me va a hablar. ¿Tú, Arturo? Nunca nadie me había visto tan calladito en un pitch porque quise esperarme a escuchar las ofertas. Déjame decirte, Yana, dónde veo yo tu negocio. Yo lo veo en todos los puntos de venta de México, en todos los duty-free's, no de México ni el aeropuerto de México, en los duty-free's de todo el mundo. Yo veo, además, la tienda de piñatas online más grande del mundo. Yo veo, además, la tienda de piñatas online más grande del mundo.